Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a www.zonacentronoticias.com. Mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde de lunes, lunes 17 de noviembre del año 2014. Es un día festivo, es un día de puente. Se adelantó el festejo por el día de la Revolución Mexicana. Pero esperando que usted esté descansando, con mucho gusto, nosotros lo vamos a mantener informado de todo lo que ha ocurrido en el estado de Morelos. Ha sido de verdad un fin de semana de sobresaltos, de accidentes desafortunados, por cierto. Ahorita le voy a platicar y vamos a arrancar precisamente con una volcadura de un autobús. Esto ocurrió esta mañana, mire, fue una volcadura, fue la segunda, porque la primera fue el sábado. Ahorita le voy a contar la del sábado, pero hoy se volcó un camión de la empresa Láser. Esto ocurrió en la carretera federal México-Acapulco, a la altura de las curvas de Palo Bolero, en el municipio de Xochitlpec. El saldo, 15 personas lesionadas, 4 de ellas de gravedad, según reportes del Escuadón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. A decir de los elementos de la Policía Federal que atendieron el accidente, el chofer del autobús de la empresa Láser con placas de circulación 969 HR8 del Servicio Público Federal, con número económico 602, manejaba a alta velocidad, ya lo sabe, como siempre ocurre, y sin la precaución debida. Este autobús se dirigía hacia el municipio de Jojutla, pero al momento de llegar a una de las últimas curvas, antes del balneario Palo Bolero, terminó volcado en el carril contrario, donde la circulación quedó suspendida por varias horas, desde las 8 de la mañana hasta después de las 12 del día. El chofer refirió que perdió el control del autobús, pero no le creyeron, ¿sabe por qué? Porque en un descuido de la autoridad intentó darse a la fuga. Por fortuna, los pasajeros, personal de emergencia, se dieron cuenta y lograron detenerlo. También resultó lesionado y fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro de Plan de Ayala, donde está en calidad de detenido el chofer de este autobús. El accidente, como le decía usted, fue de 15 personas lesionadas, de los cuales fueron atendidos en el lugar 7, se negaron a la atención 6 personas que responden a los nombres de Wilfrido Silvestre Ríos, de 27 años, María Jazmín Barragán, de 23, Ricardo González Baena, César Flores Ontiveros, de 31, Alberto Barrios Albavera, de 24, fueron trasladados al IMSS de Plan de Ayala, al Hospital General de Cuernavaca, al José G. Parres y al Hospital Comunitario de Temisco. Pues muy lamentable este accidente registrado esta mañana en el municipio de Xochitlpec, en lo que es la carretera federal México-Acapulco. Vamos a tratar de establecer más al rato comunicación con nuestra compañera Hichel Galván para que nos diga el reporte de estas últimas personas lesionadas. Mientras tanto, también, hoy, mire... ...Pulco, pero a la altura del polvorín, esto es en Cuernavaca, una enorme columna de humo negro, se observaba desde distintos puntos de la capital, por supuesto, esto alarmó, los vecinos llamaron a la policía, fueron los primeros en llegar, los elementos policíacos, y se percataron que efectivamente se trataba de un incendio de llantas, las dejadas a este costado de la carretera, que amenazaba con quemar un auto de una vivienda contigua. Se implementó un fuerte dispositivo de seguridad para reducir a un solo carril la circulación. Ya sabe, de por sí en esta zona ahí donde se está construyendo el distribuidor vial Palmira, es complicada la circulación, y después, pues, este incidente, ya lo sabe, fueron largas y largas, largas filas, mientras los bomberos de Cuernavaca, pues, lograron sofocar las llamas. El llamado de las autoridades de protección civil es a evitar lanzar estas colillas de cigarro y también a no dejar las llantas abandonadas, porque son un foco de contaminación, pero también un riesgo, como en este caso ocurrió, porque la cortina de humo negro impedía que los automovilistas pudieran observar el camino. Por fortuna, fue rápida la atención de los bomberos y se logró controlar. Y mire usted, en nuestro noticiero de Zona Centro Noticias Radio, el pasado viernes le informamos oportunamente lo que ocurría en el municipio de Huitzilac. Se bloqueó la carretera por parte de los pobladores desde las primeras horas del viernes hasta pasadas las siete y media de la noche. El secretario de gobierno estuvo ahí tratando de dialogar hasta que fue retenido y tuvo que ser rescatado por la policía. Pero vamos a ver esta historia y recupero las imágenes de lo que ocurrió el viernes. Tras cumplirse más de diez horas de bloqueo, finalmente el pasado viernes fue liberada la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca, que permaneció tomada durante todo el viernes por pobladores de Tres Marías, luego de que fueran ignorados por las autoridades municipales tras denunciar el plagio de un joven, quien es familiar del regidor del ayuntamiento de Huitzilac, Dimas García, quien constantemente ha denunciado las irregularidades del alcalde José Alfredo Mancilla Rojas. Es un dolor tan grande que tiene aquí un compañero, un primo, Ramón Vázquez. Secuestraron a su hijo. Hemos caminado desde la una de la mañana casi todo Tres Marías, todo el municipio, sin encontrar al joven Alfonso Vázquez. Haciendo el recuento, desde las 8.30 de la mañana los pobladores cerraron las dos vías de comunicación, amenazando de que continuarían el bloqueo hasta que se encontrara al joven Alfonso Hernández Vázquez. Pese a que el secretario de gobierno, Matías Quirós, acudió al lugar desde las 10.30 horas y de que desde esa hora se mantuvo un intenso diálogo con los manifestantes, hasta las 5 de la tarde no se llegó a ningún acuerdo para liberar la vía de comunicación, que mantuvo por varias horas a decenas de automovilistas varados. No, poca tolerancia y poco poder de negociación de la persona que enviaron. Muchísima, 6 horas aquí detenidos y el trabajo pues esperándome en Cuernavaca. Muchas pérdidas, pues no, somos solidarios pero hasta cierto punto. Si es una situación de tensa calma, estamos dando respuesta ante la desaparición de un joven de alrededor de 25 años, que por la noche de ayer fue aparentemente secuestrado. Se hicieron las denuncias correspondientes, se está haciendo la operatividad con la Policía Federal, con el área de investigación, el área de inteligencia de la Fiscalía, la propia Fiscalía. El Ejército Mexicano se está sumando a los operativos para peinar las diferentes zonas, las áreas donde la gente considera que pudiera estar este joven desaparecido. Después de las 5 de la tarde, el secretario de Gobierno intentó retirarse del lugar, sin embargo, los pobladores se lo impidieron. Retuvieron a este funcionario junto con uno de sus escoltas, quien fue agredido físicamente y desarmado. Debido a las lesiones, el escolta fue trasladado a un hospital en Cuernavaca. Mientras que el secretario de Gobierno, Matías Quirós, también presentó algunos golpes en la cara. Sin embargo, el diálogo continuó por varias horas, hasta que finalmente elementos de la Policía del Estado, en un comando elite, rescataron al secretario de Gobierno y después un enfrentamiento con la población. Con información de Itzel Galván e imágenes de Pedro Saucedo, Zona Centro Noticias. Y precisamente, le comentaba ya al final de este reportaje, que el secretario de Gobierno, Matías Quirós, tuvo que ser rescatado por elementos de la Policía en una rápida acción. Nuestro compañero Pedro Saucedo, camarógrafo, captó el momento de estos hechos. ¡Vamos a ver! ¡Órale, todo el pueblo! ¡Equipa del Policía! ¡Fuera, todo el pueblo! 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 ¡Fuera, ¡No les vayas, cabrones! ¡De puta madre! ¡Y sin duda! ¡Sí! ¿Qué es el audio? ¡No, no! ¡No, no! ¡No aparece! ¡Déjame la puerta! ¡Está aquí! ¡Déjame la ley! ¡No, estoy acá! Estoy aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chingados! ¡Vaya la cabruna! ¡Vamos! ¡Ambulancia! Esto último que escuchó, una ambulancia, los pobladores estaban pidiendo precisamente los servicios de emergencia porque una patrulla del mando único para tratar de huir de este lugar, pues arrolló a varias personas, pero una de ellas permanece hospitalizada, es el reporte que tenemos, por supuesto también el fin de semana, el secretario de gobierno, Matías Quirós, se ha presentado a la fiscalía a denunciar las agresiones de las cuales fue objeto. El gobierno del estado solamente ha emitido un comunicado, se esperaba que hoy el gobernador hablara del tema, no lo hizo y el comunicado que emitió fue el propio viernes por la noche que señala que después de la liberación del autopista México, Cuernavaca y la carretera federal, el gobierno del estado de Morelos informa, dice este comunicado, que están plenamente identificados como talamontes y comuneros que trafican con terrenos quienes perpetraron el cierre de ambas vías durante este viernes, dice el comunicado del gobierno de Morelos. Dice también, el gobierno realiza acciones legales para poner fin a invasiones en Huitzilac, esto afecta a líderes de comuneros que trafican con terrenos, invaden y extorsionan a propietarios de fraccionamientos de municipios, además del desmantelamiento de bandas de secuestradores que actúan en Tres Marías desde hace varios años, acciones que también tocan a grupos delincuenciales y familias que lamentablemente han hecho de esto un modus vivendi. La presunta privación de la libertad, dice el taxista de 24 años, hace presumir que no se trató de un secuestro, ya que se encontró el vehículo desmantelado y ello contradice el modus operandi de los secuestradores. En la Fiscalía Metropolitana se inició la madrugada del propio viernes la carpeta de investigación de la cual se presentó ya por parte de los familiares de este joven que aún no aparece hasta este lunes. Y dice el comunicado, desde el momento en que se conoció de la desaparición de la víctima, la Fiscalía de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Adriana Pineda Fernández, entró en contacto con los familiares ofreciéndoles todo el apoyo para la localización de esta persona. Personal de la Unidad Especial contra el Secuestro lleva a cabo una serie de investigaciones para dar con su localización y se mantiene en comunicación con los familiares y autoridades del municipio de Huitzilac para darles todo el respaldo. A fin de propiciar el diálogo con los pobladores de Tres Marías del municipio de Huitzilac, desde las 10 de la mañana del viernes permaneció en el lugar el secretario de Gobierno Matías Quirós Medina. Debido al conflicto suscitado se mantuvo el cierre de la autopista México-Cuernavaca y la carretera federal, por lo cual se sostuvo también a la disposición del Gobierno del Estado para atender a los quejosos que cerraron ambas vías como medida de presión. No obstante la disposición del diálogo que mostró el secretario de Gobierno Matías Quirós Medina, un grupo de vecinos que cerró la mencionada vía tuvo que ser retirado por elementos de mando único cuando algunos de ellos pretendían retenerlo. El gobierno del Estado reitera que insistirá en mantener el diálogo con los pobladores de Tres Marías para llegar lo más pronto posible a una solución, pero también puntualiza que no permitirá el cierre de la autopista México-Cuernavaca y la carretera federal. Además de que la Fiscalía General ya actúa con aquellas personas que agredieron y golpearon al secretario de Gobierno Matías Quirós y a uno de sus escoltas que están plenamente identificados, incluso algunos de ellos tienen órdenes de aprehensión y han sido llevados a proceso por secuestro, dice el comunicado oficial. Y mire usted este lunes también hablando de conflictos sociales, vecinos de Sosocotla tomaron esta mañana la carretera Sosocotla-Alpulleca, están pidiendo la liberación del profesor Héctor de la primaria Lázaro Cárdenas, él está acusado de violación, abuso en contra de un pequeño y se encuentra en el penal de Atlacholoaya. El cierre se dio desde las nueve de la mañana, exigen la presencia del secretario de Gobierno Matías Quirós Medina. Voy a hacer una pausa, es breve, no se va. Zona Centro, el poder de la información. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial, octubre y noviembre 20% de descuento, diciembre 15%, enero 12% y febrero 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación, mecatrónica, terapia física, desarrollo de negocios y muchas carreras más. Regístrate antes del 21 de noviembre, inicio de clases en enero 2015. www.utes.edu.mx. Visión Morelos. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 16% los robos a comercios y aseguramos a 157 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Uno como joven, tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impiden llegar hasta una licenciatura que es la distancia para ayudar más que nada al Estado porque como Estado crecemos. Visión Morelos. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 28% los homicidios dolosos y aseguramos a 23 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 24% el robo de vehículos. Recuperamos 1.236 unidades y detuvimos a 349 personas por este delito en los últimos 9 meses. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Lo que se produce en Morelos es que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos. De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios. Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización. Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmore.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Capacítate en el ICATMOR. Zona Centro. El poder de la información. Le estaba comentando a usted al inicio de este espacio informativo, le di cuenta del accidente de esta mañana, un autobús láser que se dirigía hacia Jojutla, de Cuernavaca a Jojutla, que volcó en las curvas de Xochitlpec a la altura del balneario Palo Bolero. Pero también le comenté de otro accidente muy lamentable, muy desafortunado, durante el fin de semana, el sábado. Esto ocurrió en Huitzilac. Se trata de niños, de pequeñitos, que son exploradores, que son niños scouts o que practican el escultismo para jovencitos. Al parecer, fue una falla mecánica la que produjo el accidente, pero vamos a conocer qué fue lo que pasó con nuestro compañero José Luis Rojas. José Luis, adelante, te escuchamos. Adelante, José Luis, te escuchamos. No, no, no tenemos listo a nuestro compañero José Luis. Bueno, le voy narrando a usted, pues este mediodía fue el sábado, el sábado fue cuando las personas fallecieron en la carretera federal México-Cuernavaca. Fueron cuatro personas las que murieron en este lamentable accidente. Vamos a ver si ahora sí ya recuperamos la llamada con nuestro compañero José Luis. Adelante, José Luis. No, no tenemos a nuestro compañero José Luis Rojas. Le comento yo. Mire usted, fueron cuatro personas las que murieron en este lamentable accidente. Este camión de excursionistas se quedó sin frenos. Fue cerca de las 11 de la mañana. Unidades de rescate de la Cruz Roja Mexicana de Protección Civil de Huitzilac, Tepoztán, Cuernavaca y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pues llegaron hasta el municipio de Huitzilac para atender precisamente este accidente. Fue en lo que se conoce como La Cueva, es el paraje La Cueva en el kilómetro 2 más 400. Para médicos, bomberos, rescatistas, policías se percataron de que el vehículo de pasajeros procedente del Bajío con placas de circulación 165RN8 del Servicio Público Federal de la línea JC Tours se impactó contra una barda y posteriormente quedó recostado sobre su costado derecho, dejando varios lesionados, entre ellos pequeñitos, 31 lesionados. Vamos a ver ahora sí si tenemos a nuestro compañero José Luis Rojas. José Luis, adelante. El tramo de Huitzilac a Cuernavaca, la altura del kilómetro 2 más 400, cuando un autobús procedente del estado de San Luis Potosí, que venía lleno principalmente de adolescentes y de niños, pues venían a realizar un campamento al poblado de Tepoztán, tuvo un accidente, este autobús al parecer fue una falla mecánica, se quedó sin frenos en este tramo de la carretera, ya muy conocida precisamente por esos pacíficos accidentes, y este dejó como saldo cuatro muertos entre ellos, un menor de edad, tres adultos y treinta y cinco heridos. Esto provocó que por lo menos una decena de ambulancias de todos los cuerpos de seguridad, de la Cruz Roja, de Lerún, de hospitales particulares, acudieran a auxiliar a los menores, llevándolos a diferentes hospitales, aquí en la entidad y en el Distrito Federal. De acuerdo al reporte que se tiene por parte de las autoridades, entre las personas fallecidas, desgraciadamente son menores de diez años, de nombre de Sons Gutiérrez, una guía, Marisela Arriega, de cuarenta y dos años de edad, el chofer, Omar Quesada, y otra persona más. Hasta el momento se ha informado que permanecen hospitalizadas cuatro personas en el Hospital General Parres, tres más en el Gendry Nunan, y dos en el Hospital del Niño. Se ha destacado también que en el albergue del DIF se ha estado dando atención a los familiares de los lesionados que han llegado de San Luis Potosí a saber cuál es el estado de sus seres queridos. Por fortuna, insistimos, la mayoría, la mayoría está fuera de peligro, están siendo atendidos en estos hospitales nueve personas, los demás se dice que ya fueron dados de alta y regresaron a sus hogares por sus propios medios. Sin embargo, todavía permanecen en este estado nueve personas lesionadas, una de ellas por lo menos de gravedad. Giovanni, este es el reporte. José Luis, mire, le comento, el autobús venía de San Luis Potosí, se dirigía a Mestitla. Mestitla es el campo escuela scout que está en el municipio de Tepoztlán. Ahí tenían una convivencia y desafortunadamente ya no llegaron por este accidente. El autobús traía 39 ocupantes. Hasta el momento, también lo que ha informado la autoridad, o al menos hasta allí por la noche, 13 ya habían sido dados de alta, 13 personas. 10 más estaban en albergues en espera de sus familiares. 16 seguían hospitalizados y estables. Obviamente, están en diferentes hospitales. Pero, quiero comentarle a usted, este mediodía también se ofreció una conferencia de prensa por parte de la autoridad. Y vamos con nuestra compañera Itzel Galván para que nos platique sobre el estado de salud, qué se dijo en esta conferencia de prensa. Adelante, Itzel, te escuchamos. Todavía no tengo lista a nuestra compañera Itzel Galván. Pero, bueno, le estoy comentando a usted que prácticamente han sido dados de alta ya la mayoría. Algunos permanecen todavía hospitalizados. Los 13 que estaban lesionados hasta ayer por la noche, estaban en el Hospital General de Cuernavaca. 13 en la Clínica 1 del Instituto Mexicano Social de Plan de Ayala. 6 en la Cruz Roja Mexicana. 4 en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 1 en el Hospital Bicentenario del Issste. Y 7 con lesiones menores en el Centro de Salud Centinela de Tlaltenango. Pues ahí lo tiene lo que se ha dicho por parte de la autoridad. Son las personas que han resultado lesionadas. Vamos a estar a la espera de esta conferencia de prensa que se ofreció este mediodía. Mientras tanto, le platico en otro tema. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reprobó la venta de piezas prehispánicas mexicanas realizada por una reconocida casa de subastas en Nueva York al considerar que se lleva a cabo fuera de la legalidad. En un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia subrayó que esta acción de la casa Bohams vulnera no solo la legislación mexicana, sino el Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos que dispone la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, el cual data desde 1970. El INA condena que la casa Bohams no haya atendido la exigencia del gobierno mexicano de no comercializar monumentos arqueológicos y de que haya puesto a la venta piezas apócrifas. Con ello, también podría haber contribuido a la comisión de un acto fraudulento, señaló el organismo. Refirió que el Consulado General de México, Nueva York, le exigió a la empresa, a través de una misiva, abstenerse de participar en la comercialización de estos bienes. Se le notificó que un número importante de las piezas eran falsas, pero la casa de subastas hizo caso omiso del ofrecimiento del INA para proporcionar la asistencia de especialistas en arqueología mesoamericana para determinar la autenticidad de los objetos. De acuerdo con un análisis realizado por los expertos, el INA, en la galería de la casa de subastas, donde eran exhibidas al menos 50% de las piezas prehispánicas mexicanas referidas en la subasta, son apócrifas y de reciente manufactura. En ese sentido, el Instituto reiteró que trabaja con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la implementación de acciones legales y diplomáticas para evitar el tráfico de estas piezas. Ahora sí, voy de regreso con nuestra compañera Itzel Galván. Le decía a usted de una conferencia de prensa que se ofreció en el Hospital General José G. Parres para conocer la salud de los jovencitos lesionados de este terrible y lamentable accidente en el municipio de Huitzilag el fin de semana. Adelante, Itzel, te escuchamos. Tenemos un problema. Voy a hacer una pausa. Es breve. No se vaya. Zona Centro El poder de la información Capacítate en el ICATMOR Amplía tus oportunidades para obtener un empleo En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx Capacítate. El futuro en tus manos Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas redujimos 16% los robos a comercios y aseguramos a 157 personas por este delito en los últimos 9 meses Morelos Seguro Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos Visión Morelos La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata Ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación Mecatrónica, terapia física Desarrollo de negocios y muchas carreras más Regístrate antes del 21 de noviembre Inicio de clases en enero 2015 www.utes.edu.mx Visión Morelos Uno como joven Tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impide llegar hasta una licenciatura que es la distancia para ayudar más que nada al Estado porque como Estado crecemos Visión Morelos El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial Octubre y Noviembre 20% de descuento Diciembre 15% Enero 12% Y Febrero 10% de descuento Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos Un gobierno con proyecto y visión te invita Con una policía responsable capacitada con salario digno y políticas sociales preventivas redujimos 28% los homicidios dolosos y aseguramos a 23 personas por este delito en los últimos 9 meses Morelos Seguro Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos Visión Morelos Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015 Jubilados Pensionados Personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre 30% de noviembre a febrero Para los demás contribuyentes 15% en octubre 12% en noviembre y diciembre 10% de enero a febrero Todos le damos valor Con una policía responsable capacitada con salario digno y políticas sociales preventivas reducimos 24% el robo de vehículos recuperamos 1.236 unidades y detuvimos a 349 personas por este delito en los últimos 9 meses Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos Visión Morelos Lo que se produce en Morelos que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso Visión Morelos Visión Morelos para la comercialización Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aprovecho. Gracias. 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 Gracias.